Gracias por seguir con nosotros. Señoras, hemos visto en múltiples circunstancias en los últimos días el tema del suicidio presente en la prensa y en la sociedad se comenta. Usted, si tiene alguna situación, necesita ayuda, quiere saber qué hacer, está con nosotros en el día de hoy la doctora Viaris Rodríguez. Ella es médico psiquiatra, terapeuta familiar y de pareja. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras líneas de teléfono 809-683-8785, 809-683-8786. Nos puede escribir a través de arroba cdn37 en nuestra cuenta de Twitter con el hashtag Enfoque Matinal. Si está pasando por un proceso similar con un pariente cercano o una persona que ha visto con algunos signos de que esto pudiera estar pasando o que esto pudiera estar pasando por su cabeza. Viaris, muy buenos días. Vamos a comenzar hablando, ¿qué es el suicidio? Comencemos por ahí. Sí, por supuesto. Hola, Elisa. Buenos días. Es que ya nos habíamos saludado antes. Sí, bueno, el suicidio, como bien un tema muy importante en estos días, es simplemente un acto, un acto deliberado que comete una persona con fin de hacerse daño, de atentar a su integridad física, pero con consecuencias fatales. Esto es lo que tenemos que recalcar, que son consecuencias fatales y de una manera premeditada. Es algo que se comete pensado, no es algo que se hace en el momento y ya. Viaris, pero, por ejemplo, cuando uno ve, uno piensa en una persona adulta y uno puede imaginarse que ciertamente ha sido deliberado, muy pensado, pero hemos visto casos de suicidios en niños últimamente y ha sido una conducta recurrente en los últimos años. ¿Qué pasa por la cabeza de un menor o qué, de acuerdo a tu experiencia laboral, de personas que tal vez han logrado rescatar antes de cometer el suicidio? ¿Qué pasa por la cabeza de una persona que está pasando por una situación que lo lleva a cometer un acto tan extremo? El suicidio no es una conducta aislada y ha existido durante todos los tiempos. Sin embargo, las causas dependen de la edad. Bien dijiste que está ocurriendo en niños. También ocurre en adolescentes, en adultos y en adultos mayores. En los niños hay varias causas. Tenemos el bullying, que el bullying es una causa que realmente está afectando de una manera drástica a los niños. También debemos de tener en cuenta que los niños también presentan depresión y cuando estamos frente a una depresión, pues somos vulnerables a cometer el suicidio. En los adolescentes tenemos también los trastornos del estado de ánimo, la depresión. Tenemos también el bullying. Tenemos lo que sabemos que el uso de sustancias, el alcohol. Tenemos esto que también puede causar el bullying. Es un llamado de... Vamos a ver si entendemos un poco. Muchas veces nos dicen que una persona que ha intentado suicidarse es una persona que está pidiendo un llamado de auxilio. Es un grito de auxilio. No necesariamente tiene que ser el fin, sino más bien hacer despertar a su alrededor. ¿Esto es así? Así es. Así es. Es un acto... Es una pedida... Es pedir ayuda. Es una... Es clamar ayuda. Tenemos que saber que las personas que van a cometer suicidio normalmente tienen signos de alerta. Y estos signos de alerta son los que debemos de conocer. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, una persona que comienza a regalar sus cosas, las cosas que normalmente le gustan mucho, que le tienen mucho aprecio. Estos adolescentes comienzan a regalar esas cosas. En un adulto que, por ejemplo, esté arreglando su estado financiero, arreglando, hablando con sus familiares de quién va a cuidar el niño en caso de que yo no exista. Esos son signos de alerta. También realizar cartas. A veces realizan cartas y las dejan en el olvido, pero son cartas con una carga profunda de minusvalía, de sentimientos realmente cargados de síntomas depresivos. También tenemos que ver si estas personas presentan síntomas propios de la depresión, en donde vamos a ver la tristeza, la anedonia, que es esa falta de deseo de hacer las cosas que regularmente hacen. Y lo más importante, los pensamientos de muerte. Esos pensamientos y esa expresión continua de si yo me muero y qué pasa cuando yo me muero y qué sería si yo me muero. Estas palabras debemos de tomarlas muy en consideración cuando estamos frente a una persona que es vulnerable a cometer un suicidio. Muchas veces se piensa que, sobre todo en los adultos, que básicamente los problemas económicos son los que mueven a una persona a cometer este tipo de acciones. ¿Qué otros aspectos? ¿Pudiera una persona común, un vecino tal vez, darse cuenta de que esa persona que veía a su lado pudiera estar en medio de una situación difícil? Y digo los vecinos porque muchas veces la familia, por estar involucrada directamente, a veces, como es algo cotidiano, tal vez no se dé cuenta. Pero una persona que tal vez esté un poquito más ajena y que vea las cosas desde una perspectiva diferente, pudiera tal vez darse cuenta. Sí, mira, el 90% de las personas que cometen suicidio o que han intentado el suicidio, pues están frente a una patología psiquiátrica. El 70% están relacionados con la depresión mayor. El otro 30%, digamos el otro 20%, está relacionado con el uso de sustancias y con otras patologías psiquiátricas, como son trastornos de la personalidad. Específicamente las personas límite o disocial. Sin embargo, fíjate que estamos hablando de que de un 100%, hemos hablado de un 90%. ¿Y qué pasa con ese otro 10%? Claro. Ese otro 10% son los problemas sociales, son esos problemas económicos. Estas personas que tienen una carga económica tan grande que no saben qué hacer con ella y que en muchas ocasiones entienden que quitarse la vida, pues es la solución y que no quieren dejarle esa carga a la familia. Porque fíjate que la mayoría de veces, cuando hay un intento suicida, que no consumado, por supuesto, porque el suicidio ya está consumado, ¿no? Entonces, pues luego explican que realmente ha sido con ese fin. Una depresión mayor. Me llamó la atención porque cuando uno habla o cuando uno piensa en depresión mayor, uno piensa en una persona que ha vivido un proceso de depresión durante mucho tiempo. Pero, ¿puede un detonante hacer llevar a una persona a una depresión mayor sin necesidad de darse un proceso de melancolía, luego ya de una profundización de un problema y ya después pasar a una situación más complicada? Mira, las causas de la depresión son causas biopsicosociales. O sea, son diversas las causas. Tenemos la causa biológica, en donde el protagonista es la herencia, porque por eso es la importancia de realizar una buena historia clínica. ¿Se hereda la depresión? Por supuesto, se hereda todo. Se hereda hasta como tú estás parada. Sí. Se hereda todo, se hereda todo. Y si se hereda eso, pues imagínate la depresión. La depresión la podemos tener en el genoma. Por eso es bueno hacer una buena historia clínica. Tenemos también las causas biológicas, en donde tenemos un descontrol a nivel de serotonina y noradrenalina, a nivel de los neurotransmisores. Y tenemos, por supuesto, también el detonante social, esos estresores que las personas comúnmente manejamos, que algunas personas, pues, no la manejan como otras. Entonces, estas causas son las causas de la depresión. Significa que no todo el mundo necesariamente caiga en una depresión mayor. Tenemos una vida que es bastante estresante. ¿Qué recomiendan para poder manejar la carga de estrés y evitar que ese estrés, que puede ser muy bueno, porque ves un motor, tú quieres lograr cosas, quieres superar las cosas que has ido haciendo. Pero, ¿cómo manejarnos para evitar que ese estrés pueda causarnos lo contrario, una depresión que nos lleve a retrasarnos en nuestro proceso productivo? La primera recomendación es una vida saludable, una vida saludable en familia. Es bueno siempre ir a hacer ejercicios con su familia, una alimentación saludable es bueno. Es bueno siempre estar pendiente de las personas que nos rodean, porque muchas veces somos individuos que solamente pensamos en nosotros y no vemos lo que tenemos alrededor. La comunicación familiar es esencial, es el pilar de la familia, la comunicación familiar. Si tenemos una buena comunicación familiar, si tú por ejemplo estás triste y se lo dices a tus familiares, pues ya tú tienes una fortaleza y son fortalezas que debemos de explotar la familia. ¿Cómo manejamos a una persona que tiene una depresión? Digo manejamos en el buen sentido de la palabra, para que no vayan a malinterpretar. ¿Vemos a una persona que está en un proceso depresivo por lo regular? Uno lo que hace es confortable, es decirle, mira. Pero realmente esa es la forma en la que uno tiene que manejar ese tipo de casos. Quisiera que me respondieras, pero tenemos una llamada en la línea. Muy buenos días, ¿quién nos habla? Buenos días. A ver, ¿cuál es su comentario, su pregunta? Joven, yo conozco a una joven que ella llora por nada, se deprime, y yo le digo a ella que eso como que es un sentimiento de culpa, que si ella ha hecho algo que... y ella dice, no, que como que ella está como pagando algo, pero un chica de 30 años, ¿cómo puede estar pagando algo? Fíjese, usted ha comentado varios síntomas, y síntomas que llaman la atención. Usted mencionó que llora, y sentimiento de culpa. Ese es un síntoma muy particular y muy característico de la depresión. Esta joven necesita ayuda profesional, esta joven necesita dirigirse a un psiquiatra, para que, como te dije hace un rato, se le pueda realizar una buena historia clínica. Te he dejado la pregunta en el aire de qué hacer una persona... O sea, yo conozco un caso de una persona que está en medio de un proceso depresivo. ¿Cómo lo ayudo o la ayudo a salir de esa situación? Porque casi siempre lo que uno hace es compadecer a esa persona. No sabemos si es realmente el método correcto. Sí, bueno, pues, con lo que te voy a responder, le va también a servir a la persona que acaba de llamar. Pues, es bueno ayudar a esa persona, dirigiendo a esa persona a un profesional de la salud. Porque, lamentablemente, las personas comunes, pues, no tienen los instrumentos necesarios para manejar estas situaciones. Muchas veces estas personas necesitan medicación, pero necesitamos llenar criterios para poder definir si realmente estamos frente a una depresión.